Creo que va a ser algo muy especial para mí, para mi familia, pero especialmente para Venezuela porque siempre están ahí apoyándome, siempre están ahí cuando más lo necesito, cuando estoy en un momento mal, siempre hay muchas personas que me apoyan de allá y creo que eso va a ser un regalo muy especial y un premio que le puedo regalar a mi pueblo y que tanto lo necesite. Siempre recibí muchos mensajes, a veces le digo a mi esposa, increíble, tantas personas cuando pasó lo de la semifinal, el gol contra Boca fue algo que explotó, fui tendencia número uno en Venezuela y fue algo para mí que me llena de orgullo, saber que estoy siendo uno de esos referentes para todos los niños que están saliendo ahora de Venezuela y eso para mí vale más que otra cosa. Como tú me lo acabas de decir, segundo venezolano en hacerlo, de ganar esa conquista, creo que para eso tenemos que construir eso junto con mis compañeros, trabajar como venimos haciendo y si Dios quiere y nos permite ganar esa conquista va a ser algo muy especial y no tanto también para Venezuela, pero para mí también es muy importante que haya en la historia de este club tan hermoso. El primer trabajo que hice fue mi trabajo, que hice muchas cosas, todo el mundo me hablaba de mi tamaño, que no iba a conseguir jugar fútbol porque era tan pequeño, pero para mí eso es algo muy especial porque todo el mundo tiene que estar seguros porque estoy aquí, mi superación fue muy buena y eso también queda para los niños que son pequeños también, que en un momento me dicen que yo estoy en donde está y yo también puedo. Como yo también lo hice con Messi, vi que Messi era pequeño y dije que él llegó y yo también puedo. No, eso para mí creo que es lo que más me lembro de cuando era criança. Es especial, porque lo que yo siempre digo es que todo está dado. Si Dios quiere ser campeón, va a ser una historia muy linda que todo el mundo va a recordar. Y más yo, que estoy desde el Santos, que soy de Venezuela, que no acreditamos que iba a llegar acá. Cuando llegué en el Santos fue algo muy grande para el pueblo de Venezuela. Y acá, como nadie acreditaba, para mí va a ser algo que voy a lembrar porque voy a quedar en la historia de los Santos. Y nada, lo más especial es ganar esa Copa para nosotros porque nosotros pasamos muchas cosas y eso va a ser, para mí, el premio y el sacrificio que hicimos en el comienzo del año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!